que la directora de Educación y Cultura Viridiana Sierra Reyes entregó el día de ayer a directivos de la Escuela Primaria Urbana Refugio Navarro de la Colonia Reforma, un tinaco para el almacenamiento de agua potable. Con ello se da cumplimiento a un compromiso que se adquirió por parte del presidente municipal con alumnos, maestros y directivos de esa institución educativa, también con padres de familia. Al dar cumplimiento, la funcionaria municipal habló de la importancia que tiene esta iniciativa en el marco de compromisos del municipio en la educación y con la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente de los estudiantes silauenses. El nuevo tinaco tiene una capacidad de 1,200 litros y será de gran utilidad porque resolverá los problemas de almacenamiento y sobre todo de abasto de agua para alrededor de 400 alumnos de esta institución. Además, súmele usted los maestros y los directivos de la misma. La directora María del Rosario Sandoval expresó su agradecimiento al gobierno municipal por esta donación, ya que destacó que el nuevo tinaco permitirá mantener un ambiente limpio, saludable para los estudiantes y el personal de la escuela. La comunidad educativa se mostró emocionada, agradecida por esta iniciativa que mejorará las condiciones de la escuela y fomentará un entorno propicio para el aprendizaje y el bienestar de los involucrados.